Aquí estamos con Steven Frese, mejor conocido como Mr. Double X. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, bienvenidos a Extreme for Extreme, donde nos dedicamos a hacer las mejores transformaciones acá en Florida y en Orlando. Estoy muy contenta que estés aquí con nosotros y que nos cuentes qué nos trae Extreme for Extreme's Gym. Bueno, pues Extreme for Extreme's VIP Gym se enfoca en dirigirse a cualquier tipo de perfil con limitaciones, sin limitaciones, atleta, modelo, alto rendimiento o simplemente una pareja que quiera verse espectacular o lucir bien o sentirse bien para seguir haciendo diferentes actividades cotidianas. Pues nosotros aquí en Extreme for Extreme's nos enfocamos en hacer una transformación totalmente saludable, viable y que se pueda lograr a cualquier edad, desde los 7 años, 6 años que tengo pacientes aquí hasta 74 y 80 años que tenemos que estar transformando actualmente. Una de las personas que usualmente he estado siendo testigo de nuestras transformaciones eres tú misma. ¿Eso es así? Hemos podido hacerle 3 o 4 diferentes transformaciones a nuestra Gabriela Berrío para diferentes eventos que han sido totalmente exitosos y como les dije, tanto una celebridad como ella, como cualquier otra persona común y corriente, puede venir a nuestras facilidades y encontrarse con todos los servicios que nos ayudan a esta transformación. Me encanta la aplicación, así que quiero que nos digas dónde se puede conseguir también. Estamos ubicados en el área Central Florida y sobre la aplicación estamos hace dos años en vivo en App Store y Play Store. Nos pueden conseguir en cualquiera de estos dos teléfonos inteligentes o cualquier otro teléfono inteligente. Está totalmente adaptable a cualquiera de estos mismos y tiene un costo bien mínimo en consideración a todos los que nos gastamos y tenemos una mala salud no exacta y no práctica. Bueno, muchísimas gracias. Para Salud, Belleza y Bienestar, Gabriela Berríos.